¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? No podemos anticiparle a nadie qué es lo que vamos a hacer Ni nosotros sabemos qué es lo que van a hacer ellos Pero tenemos una línea de comportamiento mediático Y no vamos a caer en ese juego de estar discutiendo Si este es inocente o el otro es culpable Porque esos temas no se van a resolver antes de la campaña Cualquier cosa que se diga antes de las elecciones Solo busca efectos negativos contra el Partido Nacional Y en ese juego no caemos porque esa es la tesis del libro Pues depende de qué sea lo que el pueblo hondureño quiere Si usted ve todas las encuestas de Honduras en este momento Dicen que los hondureños quieren empleo Pero Xiomara ya propuso su plan de gobierno Y nadie le cree que va a generar empleo Y cuando Tito Azpura, papi a la orden, habla de generar empleo Dice yo he sido empresario, yo construyo obras Yo sé invertir, yo sé administrar Yo quiero hacer por Honduras el desarrollo económico, político y social Y especialmente de infraestructura Y la gente entiende que Tito ha desarrollado estructuralmente Tegucigalpa Frente a eso, Xiomara no tiene nada que ofrecer Porque nunca ha hecho una obra en ningún lugar Esas comparaciones que hace el pueblo Llevan a Tito Azpura a crecer enormemente en las encuestas Frente a la aspiración del pueblo que lo que quiere es empleo y desarrollo ¿Qué hace Libre? Poner temas de discusión, de corrupción Para ver si la gente se puede obligar De esas diferencias entre los candidatos Y ponernos a hablar a nosotros del alcalde de Talanga No vamos a caer en esa trama Fernando, pero ¿por qué culpar a Libre De las malas acciones de los líderes políticos del Partido Nacional? Nosotros no estamos culpando a Libre de esas cosas En más, no decimos ni si es culpable o si es inocente A alguno de los acusados No nos metemos en ese tema Yo lo que le digo es que están poniendo mediáticamente Diáticamente esos temas para distraer la atención del público De los hondureños sobre temas que les están haciendo daño a ellos en la campaña Como el matrimonio gay, como el asunto del aborto Como el tema de que son socialistas del siglo XXI Y que ahora quieren esconderse diciendo que no es cierto Son bastantes temas y están en los tribunales de justicia En gobiernos anteriores del Partido Liberal Esos temas nunca fueron a los tribunales de justicia Hoy están en los tribunales de justicia Y los responsables, si hay responsables tienen que responder No solo con cárcel, sino que con sus bienes y con todo lo que dice la ley Es decir, que se aplique la ley Aquí nadie está defendiendo corruptos A ellos les conviene relacionar a Papi a la Orden con Juan Orlando Hernández Porque según ellos la gente odia a Juan Orlando Hernández Y nosotros tenemos una campaña que dice que Papi es diferente Y por supuesto que son diferentes Tito Afura tiene su propio equipo de trabajo y su propia visión del país Juan Orlando Hernández está cumpliendo su ciclo Ya Juan Orlando Hernández hizo lo que podía hacer Y ahora viene Tito con un nuevo esquema de trabajo Y con un nuevo equipo de trabajo Por supuesto, yo soy experto en ciencia política Y tengo que reconocer que tres periodos de gobierno Producen desgaste político Por supuesto que si usted revisa las caras que empezaron con Pepe Lobo Esas caras casi todas ya no están en el gobierno Los que fueron ministros de Pepe Eso se desgastaron Con Juan Orlando vino otra generación su primer periodo Y el segundo periodo viene todavía otra generación Y no hay duda que con Papi a la orden en la presidencia Va a haber una renovación casi total de ministros y de caras en el gobierno Porque algunos ya están desgastados Ya tuvieron oportunidad Hicieron lo que pudieron Unos triunfaron, otros no triunfaron Tienen que apartarse Porque hay que darle oportunidad Al nuevo impulso Nuevas ideas Nueva energía Gente que tiene otros propósitos Y otra forma de ver el mundo Como avance el mundo Está cambiando tecnológicamente Y usted tiene que estar cambiando Y renovando las estructuras de su partido Las candidaturas Y todo el funcionamiento de un partido Usted tiene razón Si hay desgaste político Pero el partido nacional sabe que hay desgaste político Y la oposición cree que nosotros no lo sabemos Entonces, cómo se acomoden ellos Y cómo nos acomodamos nosotros Es un asunto que el pueblo va a decidir